Otro bicho Vamos a pegarle con el arco Que me apetece usar el arco Hace tiempo que no lo uso Toma, en todo el culo Oh, una tortuga Con cara extraña Mola Mola, me encantan los bichos, Dios mío Son geniales Y eso que son al azar Se generan al azar A ver Oh, tenemos Bob-Oms Impresionante Impresionante Uy Muere Coño Que susto me has pegado Hijo puta Acá vamos Vamos Hierro no Dadme cobre, malditos Dadme cobre, por Dios Necesito cobre Es que no lo entendéis Uy, cuidado con el pajarito Que había por ahí arriba Mirad, aquí tenemos otro amigo Punky Hola amigo Punky Toma 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 Ah, bien Uy Que me escupe su Aliento fétido Espera aquí Ah, hijo puta Toma Aquí no hay plantas de estas Para fabricarse vendas Me estoy quedando sin vendas Bueno, me quedan 100 todavía Pero Que no me quiero quedar sin vendas Coño Hala Todo para mí Todo para mí Aquí tenemos un buffo Que será Me explotará en la cara Me curará Me dará velocidad Me dará brillo Me dará potencia de salto Brillo Pues, pues genial Ahora brillo Ahora mi cuerpo brilla Soy Soy Un ¿Cómo se llama esto? Bueno Que voy a atraer a todos los bichos Que diablos Oh Oh, cuánto carbón ¿Por qué será tan difícil Encontrar cobre? En serio Está anocheciendo Eso me da miedito Pero Por suerte ahora Tengo el brillo ¡No! ¡No! ¿Por qué se me va el brillo Justo cuando anochece? No tiene sentido Por Dios Menos mal que tengo mi linternita Vamos a ver Solo hay Bulbasurs Por suerte ¡Sí! ¡Cobre! Joder Solo dos Menas de cobre Oh Oh, sí Aquí hay bastante Bien, 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 bien Esto es genial Mío Todo mío Sí, señor Voy a deforestarlo Por completo Lo siento mucho Por los Bulbasurs Que me han caído bien Pero tengo que Desforestarlo Es mi deber Necesito combustible Oh, ¿por qué no puedo cortar? Ah, vale Oh, cofrecito ¡Oh! ¡Sí! ¡Una guitarra! ¡Una guitarra! ¡Cómo mola! Sí, ya me estaba empezando A preguntar ¿Cuándo encontraría Mi primer instrumento? Mi primer instrumento Oh, esto es genial A ver ¿Qué tocamos? ¿Qué tocamos? ¿Qué tocamos? ¿Qué tocamos? Oh, Jingle Bells Lo he visto por ahí ¡Ja, ja! Ya sé que no es navidad Pero me da igual Me encantan Los villancicos Oh, por Dios Vale, vale Vamos a seguir Vamos a seguir Que si no vamos a atraer A todos los bichos nocturnos Aunque tengo curiosidad Por ver Qué más canciones Hay Porque la primera vez Que conseguí Un instrumento El primer instrumento Que conseguí En este juego Fue cuando Aún no habían implementado Nada más que El canon De Bachelbel Así que Pues No he escuchado Los demás Temas que hay Aquí Que han implementado Después Pero bueno Eso ya lo haré Ya luego Fuera de cámara Y todo eso Me entreteneré yo Con la musiquilla ¿O qué diablos? Por el camino Vamos tocando música Joy to the world Son todo villancicos Claro Si la actualización Que tengo es de navidad Es normal ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Wow! Tranquilo, bicho Tranquilo, bicho ¡Hostia puta! Me cago en todo Que disparan Disparan cosas muy raras ¡Hostia puta! Me cago en la leche Son como cocodrilos Súper peligrosos Que disparan cosas raras ¡Ay! Dios mío Esto De aquí no salgo con vida ¡Ay! Madre mía ¡Ay por Dios! Bien, me cargué a uno No, no me dispares Cabrón ¡Wow! Bien, bien, bien Me libré Me libré Sí, soy el mejor Soy un superviviente Nato Toma ya ¡Oh por Dios! ¡Qué locura! Tengo que aplanar el terreno Y echarme Un rato en la cama Vamos Tengo que dormir Lo necesito O moriré Y no queremos Que eso suceda ¿Verdad? ¿Que no? Vamos allá ¿A qué? Mismo Coño, me dejaba ponerla A ver, el campfire ¿Dónde lo podría poner? Aquí Y vamos a dejar la comida Recogido Haciéndose Cocinándose Vamos también Ya que estamos a dejar No tengo espacio para la estufa Bueno, da igual Sí, sí Creo que todavía no tengo cobre suficiente Así que A dormir ¡Oh! Madre mía ¡Qué locura! ¡Oh, qué rápido se ha hecho, ¿no? La comida No, no te lleves la cama por delante ¡Hijo puta! A ver Vamos a ver si Por casualidad Sí que tengo suficiente cobre Y me puedo hacer ya La armadura Lo que me queda de armadura A ver si hay suerte Vale, ya estoy al cien por cien Creo que sí Que va a haber suficiente Creo que sí Por fin voy a poder hacerme La armadura Vamos a ver Vamos a ver Bueno, me llevo esto Que es mío Y vamos a ponerle aquí Y el yunque ¿Dónde lo tengo? Aquí A ver A ver Yunque Yunque ¿Puedo? ¡No! No me llega ¡Diablos! Lo sabía Pues nada Sigamos nuestro camino Ah, por Dios Un laguito Uy, hay un bicho Iba ponerme a tocar música Pero ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¿Pero de dónde sale todo? Esto, por Dios ¡Qué enjambre de monstruos! ¡Me cago en todo que me ha visto! ¡Ay, por Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Te atrevas! A venir a por mí Joder Son demasiado poderosos A ver Con cuidado ¡Toma! ¡Hostia! ¡Que viene otro detrás! ¡Me cago en todo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquí estoy seguro! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy seguro! ¡Aquí estoy seguro! ¡Aquí estoy seguro! ¡Ay, me estoy equivocando de objeto! ¡Me cago en la leche que estoy malgastando vendas! ¡Ay, que no le doy! ¡Me cago en todo! ¡Ay! ¡Ay! Se ha quedado encasquillado ahí ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Dios, qué épico! ¡Qué épica mi victoria! Bien ¡Aquí viene! ¡Ah, estos no son agresivos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Buenos a verlo! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Ay, coño! ¡Ay, que viene! ¡A por mí! ¡Toma! ¡Te destruí! ¡Ja, ja! ¡Malditos! ¡No podréis conmigo! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Prosigamos! ¡Oh! ¡Qué extraña forma de partirse que tienen las cosas estas, ¿no? ¡Hala! ¡Todo mío! ¡Todo mío! ¡Uy, que viene! ¡El cocodrilo! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! ¿Por qué te pones delante? ¡No, no, no, no! ¡Yo no te quería pegar! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡No te enfades! ¡No te enfades! ¡Amigos, ¿vale? ¡Seamos amigos! ¡Seamos amigos! ¡Seamos amigos! ¡Sí, creo que me has perdonado! ¡Qué buena gente son estos bichos! ¡Qué comprensivos! ¡Sí! ¡Así de a gusto, coño! ¡Nada más, carboncito! ¡Uy, qué ha sido eso, por Dios! ¡Se escuchan sonidos de vez en cuando muy extravagantes! ¡Oh! Bien, prosigamos Aquí tenemos otro bufo Me pregunto qué nos dará Espero que me cure La poquita vida que me falta A ver si hay suerte Y me da algo que me sirva O un boss de salto No me sirve de mucho Porque encima en este planeta hay baja gravedad Hay escasa gravedad Me está entrando frío Eso no puede ser En un ratito me acostaré Bueno, bueno ¿Cuándo va a amanecer? En serio, qué noche más larga Por Dios Y ya se me ha gastado el boss De salto Y ni un solo poblado He andado ya bastante Debería haber encontrado Algo Vamos a tocar musiquita por el camino ¿Qué tocamos esta vez? A ver A ver, la sonata Esa no la conozco A ver, a ver, a ver A ver A ver ¿Esto qué es? No conozco estas Ciencias Vamos a ver esto No suena No suena Qué raro A ver Zalatrusta Trompeta No No suena a nada Ah, esta sí No se escucha Suficiente Pues 001 00001 ¿Esto qué es? Me suena Pero ahora mismo No sé identificarlo Bueno Da igual Vamos Mirad Traigo al monstruito Conmigo Con la música Bueno Vamos Soy el flautista De Abelín Ey, estaría bien Que pusiesen esa melodía La del flautista De Abelín Y que los monstruos Te siguiesen Cuando la estás tocando A ver Ese pajarito Me va Hostia no Me está entrando frío Ya Me voy a morir De frío Socorro Socorro Que me muero De frío Ay por Dios Uy por Dios A ver ¿Dónde puedo poner la cama? Aquí Y aquí vamos a poner La estufa Vamos a ver Ah no Si no he cogido nada De cobre Maldita sea No he cogido Ni lo más mínimo Menuda mierda Por favor Va pues da igual Ya Ya me he calentado Vámonos Vámonos